Un programa lleno de humor y grandes testimonios de vida. Y eso pudiera salir al aire, fuera el programa de más rating. Yo le sugiero a la mayoría de las mujeres que aprendan a ser una buena emprendedora. Mírenme, mi cuerpo está totalmente quemado. Perdimos a su papá. Pero a partir de este momento vamos a ver solo el lado lindo de la vida y no vamos a querer más. Los espero este sábado a las 11 de la noche por Telantilla.